¡Suscríbete al canal! 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 dominar con el bolivar para ser bueno qué pasa no tiene r no queremos hacerle un buen day tengo red smite lo único que ocupo es que él gaste su ulti siga su sombra es lo único que ocupo pero que gaste su sombra hasta la sombra no se tiene la r pero que salto y aquí se salta que asco a bolivar man que son de tus gankeos bro está demasiado roto man legal está demasiado roto esta vara sorprendido de potencia de bolivar en serio sorprendido es una bestia parda te deniega que vean esto bros vean esto ma es que está muy OP bro ojo tengo flash ojito vamos a por esta compi no ven esto insane bro insane insane no hay otra palabra para esto bolivar está insane bro so fucking insane wow increíble en serio la masacre que creas con bolivar es demasiado demasiado oro opa se muere con los minios let's go se muere con los minios nice perfecto amigos buenísima oh no puedo aquí ayudarte pero es que lo ven venir y se quedan espero que no muera yo aquí creo que tal vez me pude haber quedado pero bueno no importa ya va aquí ya no puedo no tengo que ver hacia atrás perfecto no murió y me puedo hacer esto no esto para la velocidad de movimiento va a venir de putísima madre yo ya sudo tienes escudo será que le haga las plays quién sabe tiene el escudo pero no va a tener rango si viene bien 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 zafo 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 perfecto 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 pero man en serio el daño que tiene bolivar me encanta me encanta es demasiado como agarro a eco como agarro a cualquiera lo destapa podría entrarle si se queda pusheando una más le entro y lo mato ok no se va a quedar pusheando una más perfecto nos vamos vean como limpia vean como limpia es una salvajada bolivar en serio es una salvajada voy a matar súper fácil tengo red de smite para eso me compré el red de smite para pegarle unos buenos duelos ante compi y creo que está muerto yo creo que estás muerto compi yo creo que estás muerto ya está muerto vea lo que pega vea lo que pega huevón para dónde vas compi let's go qué es esto bro y le voy a quitar el blue y todo está demasiado p en serio bueno le quito todo que me va a hacer heraldo ya que estoy acá el bolivar está insane en serio como me vienen a doler tengo las manos de trueno y del barato está op este dicho en serio está hoy lo voy a manejar durísimo en serio muy bien muy bien team y yo gente tan es muy bien a ver quién va mal acá bien va mal chocando un poquito y va mal la bolina es la única a ver si es lo que leamos la bolina ellos no tienen chance de ganar porque tenemos que no voy a darle ojo que tira tres placas podemos tener la torre aquí mismo con el heraldo hay que saber esto gente el heraldo dirá tres placas así que si hacemos esto es primera primera torre y listo nos vemos tú no vas a agarrar nada amigo y que haya la torre no con esto primera torre el compita perdió un montón de experiencia ahí pero muchísimo y voy a intentar hacer el dragón ahora me va a querer ir por el dragón el rey de la tormenta sinceramente bolívar el rey de la tormenta super efe pero lo matas amigo y hubiera saqueado estupendísimo oro ojo tengo ren 40 no me da miedo sus compas que está por el rey mamá tienen que haber esperado tienen que haber esperado bastante moro se lo empezaron o no sé si él no sé si el eco sólo comenzó el primero pero casi que apostaría que real convención primero o sea pero voy compres de ataque actualmente no sé si esta sea la runa que se juegue bolívar pero voy compres de ataque no no sé si esta sea en serio no sé soy primerizo con bolívar no sé mucho del campeón pero me llevé a presentar como que tengo r podría ir a la botlane y nos destrozamos como digo la única línea que va bien ellos este es la botlane o sea la botlane es la que más o menos está metiendo las manos así que si la stomp o para midlane también es que no 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 de hecho todos están metiendo las manos o para pero está aquí están peleando saldo aquí creo que no había un frikil para mí está insane bolívar man fucking insane está este personaje bro llego aquí como como juanito por su casa y los desbarato está ope está ope bros está ope nos estamos sacando muchísimas placas ya casi fue a 6 4 segundos no lo vamos a tirar en 4 segundos a más de la vida no no nos dieron la torre con la placa satsísimo bro no va a llevar el crustáceo esto el crustáceo voy 9 kills al minuto 14 joder man y saben que es lo peor que este maio va a ser re tanque y van a durar la vida al matarme y yo les voy a pegar durísimo es que aguanta y pega que más puedo pelear la vida aguanta y pega bro aquí no está guarde y vamos a pegarle algo bastante bonito a esta gente torre estamos sacando muy estamos haciendo muy buenas rotaciones muy buenos viveos muy buenos todos en un minuto me vuelvo loco otra vez bajo torre en un minuto me vuelvo crazy stone voy a robar jungla ya que estoy ya tengo la llama no como si se la se me va el nombre se me va el nombre gente ya tengo la trinidad con trinidad se vienen las risas con trinidad voy a baquear creo lo van a matar tal vez me voy me voy bros voy a baquear voy a comprar la trinidad ya la tengo perfecto y a seguir aquí fue muy yo lo tenemos que haber baqueado ya está gente fue lo que pega man lo que pega bros hasta me duele a mí verlo en serio bueno voy fedeado eso sí voy fedeado pero es que me duele ver el daño que pega me duele tenía R ojo o sea si llegaba alguien me escapaba con R y ya está aquí me escape esta pero el boli veras está muy completo siento que está muy completo el compi tiene escape tiene buen daño lo quieres bro a ver me voy ahora sí que desde que estoy comprando la la trinidad ya va quedado como intentar va quedado como cuatro veces quizás a ver que tienen más ellos daño ap ad pues están muy mixtos de momento yo voy a hacerme la placa del hombre muerto que me va a venir de putísima madre para me puedo hacer uno de estos no ya lo malo es que perdí la cuba aquí le perdí la carrerilla pero bueno me voy a hacer eso porque la capa que el hombre muerto me va a ayudar muchísimo para la que el chase va a venir brutal de momento bolivia eres uno que tengo fichado otro que tengo fichado es bueno fidelito pero jugarlo bien porque a veces la manqueo consigue otro que quiero para tener siempre acá otro que también quiero jugar es al caín está muy ope donde está eco estoy solo no estoy solo dice que pega 600 tengo r también ojo draven está largo pero si se mete a torre lo matamos si se mete a torre lo matamos bro a ver si me está viendo por acá la torre no te va a salvar cariño se lo olio el compa lo voy a venir lo voy a venir dice que va y se muere es que es lo bueno de wall y ver en serio se pasa por el punto de las torres es re tanque cuesta matarlo es increíble en serio lástima que no está push porque aquí no está pushando la línea pero yo puedo pusieron a más también me hace falta un poquito de dinero ya eso también quiere para me va a quitar me va a quitar esto bueno aquí el compi es el heraldo a ver si puede si le da chance porque ya falta muy poquito para que no le de que no estaba le meto statics y serían las risas tienen las risas con estatics en serio tengo r si tengo r si intentan pelear bajo torres de las de niegles de niegó la torre esta op man les de niegó la torre si intentan hacer feo si se ponen a defender la torre me tiro bajo torre es que esta insane en serio ve a la vara ve a la vara aquí si se ponen a defender la torre a ver somos 4 bueno aquí ya se va a morir uno no hace falta el ad carry si lo mejor es retirarnos lo mejor es retirarnos robar experiencia para que jungler no escale oh amigo lo malo de los yasus si venga el papá de los tomates se van a morir bien 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 zapatos bro zapatos esperamos que se le quite ah mariconcito mariconeli el malo yo digamos no le iba a pegar la Q cuando tiene el protección ese se lo pego luego cuando se le va a ver quiero entrar quiero entrar quiero entrar estoy muy loco estoy muy fed tengo 1300 también bueno me gustaría entrar bro si vega le pega una buena cárcel quizás y encierra a draven me la tiro encima porque draven no va a tener otra que quedarse en el círculo o comerse un stun me voy botó loco no se tienen que retirarse esto es lo que yo quería bro esto es lo que yo quería man es que ese combo con la cárcel de veigar si quiere escapar draven se va a comer el stun si no quiere escapar se tiene que quedar en el rango y si se queda en el rango lo reviento de una u otra manera lo reventamos man brutal ya ganamos no este está roto Bolivar está roto amigos el que me diga lo contrario está super mal es que está roto este campeón está rotísimo loco a ver ya bueno gente GG este sería Bolivar el dios de la tormenta es que no el rey no nada es el dios de la tormenta está muy opa este bicho muy opa pega mucho aguanta mucho es muy completo tiene buena iniciación tiene engage y la vez disengage porque el saltito puede saltar un muro y dios de salvar de todo bro y aquí está